Frank, el jugador del DKB Juventud, veremos si la temporada que viene acaba jugando en el Juventud porque suena mucho muchísimo para el Murcia Triple ahora de Jodar para empezar, primer lanzamiento del madrileño, canasta de Alberto Jodar Sí, aquí Alberto Jodar en un principio jugó bastante tiempo de 3 y yo creo que ahora últimamente ya está jugando más en la posición de 4 y aprovecha que tiene una gran mano, ¿no? Y bueno, ojalá se recupere porque es un jugador de talento Vaya gorro, ahora le ha puesto Mirotic, otra vez el contraataque de la selección española y va Frank para Sastre Empieza fuerte España, dejando claro que quiere volver a ofrecer espectáculo 0-6 Defensivo, ¿no? Ahora vamos, has aprovechado todo para alabar a Joan Plaza y nosotros también lo dijimos el otro día, creo que con Chusbido Reta que Joan Plaza apostó por Satoransky y por Sastre, que no es fácil en la CB, ¿eh? No, y ambos, yo creo que sobre todo Satoransky con la lesión de Callaway Frank Sastre Mirotic, qué buena la cinta de Nikola Mirotic Saca un 2 más 1 Saliendo por la izquierda, domina los dos lados, ¿eh, Mirotic? Sí, para el rey este año, que nos mostró un par de movimientos de espalda, que nos muestra lo completo que es este jugador Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, el reverso y sacándola con la mano contraria Mirotic Esto en la CB le cuesta más porque hay más kilos, evidentemente El campeonato europeo de la categoría Han dejado buena impresión entre el público, ¿eh? El equipo austríaco Todo el mundo habla bien y con simpatía de este equipo porque ha plantado cara, ya lo hemos dicho antes, a Turquía y a Grecia Han peleado los dos partidos y, bueno, y siendo, teóricamente Josep Frank, Joan Tomás y Barrera No se acaba, ¿eh, la cantera en la peña? No, la peña siempre trabaja bien y, bueno, yo creo que también a destacar el campeonato, ¿no?, de Josep Frank A veces jugando de uno, a veces jugando de dos Eh... Compartiendo... Camino, los chicos Aquí en el Bilbao Arena Bola interior para Chema Gil Lorenzo, de dentro a afuera En la esquinita está Arevalo, línea de fondo Marcando los pasos El triple es de Barrera No falla Muy bien, muy bien El otro se le salió, pero este no lo ha fallado Penetración Ha sido una sorpresa para... Para... Bueno, pues para mucha gente del baloncesto español Que igual no lo conocía, pero es un jugador que... Que como te decía antes... Otro triple, perdona, que te interrumpa Porque lo de este chico... Sí, sí, sí ¡Qué mano tiene el jugador de Juventud Barrera! Sí, sí, no, y te decía eso, ¿no? Que es un jugador que... Que compite cada día Trabaja Y es muy importante para cualquier entrenador Tener siempre alguien con esa disposición Y también es un jugador con una... Con una muy buena mano Con lo cual... Me alegro mucho por él Porque ha trabajado duro para... Para estar disfrutando de este momento aquí Ahí está el dorsal número 5 Otro de los jóvenes Otro que es del primer año En este equipo Lorenzo Línea de fondo Ahí está el gallego Otro triple de Barrera Otro triple de Barrera Que lleva tres triples seguidos Alex Barrera está enchufado Impresionante, impresionante Gente nada más dedicada a eso, ¿no? Y aquí en este tipo de campeonatos Día a día Pues claro que hay que estudiar bien a los rivales, ¿no? Hubo triple ahora de Austria También se lo juega Sastre Triple limpio de Joan Sastre España solo anota de tres en este cuarto Lleva cuatro Tendremos que buscar alguna alternativa, ¿no? En un momento dado Pueden empezar ellos defendiendo Pero buscar otra alternativa Porque también Gentil en juego de rachas Es capaz de lo mejor y lo peor Egoísta, como comentábamos antes Y bueno Yo creo que Italia Hoy ha defendido muy bien esta mañana Ha defendido un nivel impresionante Pero podría ser uno de los que defendiera Gentil, sí Bueno, parece que el partido se va a jugar Desde el triple, ¿eh? Solo España lleva cinco triples Las cinco canastas conseguidas en este cuarto Cinco triples Tres de Barrera Uno de Sastre Uno de Jodar Otro de Joan Sastre Triple va, triple viene El mérito A nivel defensivo, ¿no? Vaya gorro Ahora que ha puesto Sastre Viendo espectáculo aquí en el Bilbao Arena Cuatro minutos para el descanso Mira, mira, mira Como se gusta Pasando para Josep Frank Se la pedía dentro Mirotic Ahora le llega la bola Al jugador del Real Madrid Levanta el tiro Casi siempre levanta el tiro, ¿eh? A pesar de recibir la falta Levanta el tiro Lleva 11 puntos Nicola Mirotic Máximo anotador del partido Máximo anotador del torneo, creo Sí Yo creo que tiene pinta, ¿eh? También debe ser el mejor del torneo Si las cosas siguen así Ahí vemos el pase de Frank ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Josep Frank y Nicola Mirotic Que los buenos Los buenos se buscan y se entienden Hacen asociaciones Ahí el tapón ahora en defensa Mirotic Frank levantando la cabeza Y buscando a José Simeón No arriesgó ahora en el pase Eso que suele arriesgar Mira otra vez, otra vez la pareja Josep Frank, Nicola Mirotic Nada Y Frank que, bueno, yo creo que también Estoy fijándolo en el marcador España no ha cometido ninguna falta En todo el cuarto, ¿eh? También sintomático Lanzamiento ahora de Josep Frank El rebote en ataque para Mirotic Lo dicho, dominan las dos manos Ahora tabla, ganasta de Mirotic Contra Montepaschi En esa remontada del Real Madrid En la que tuvo mucho que ver No sé si fueron cuatro triples casi seguidos de Mirotic Efectivamente Cuando Josep Frank Se la pedía dentro Nicola Mirotic Se juega el triple de Alberto Jodar Manita de Seda también Siempre ha tenido una gran mano Siempre ha tenido una gran mano Jugador que le falte, ¿eh? Bueno, pues ahora lleva, lo dicho, nueve La selección española al descanso Jugando a Josep Frank Joan Sastre, línea de fondo Viajando para Mirotic una vez más Canasta Diecinueve, sesenta Treinta Y nueve, ¿no? No, cuarenta y uno Cuarenta y uno de ventaja Máxima diferencia, cuarenta y uno Hoy España y sobre todo Nicola Mirotic Italia y Alemania fundamentalmente Tienen gente de más peso ahí dentro Más atlética Le va a costar más, ¿no? Pero bueno Mira, se juega el triple también ahora Mirotic Se juega el triple Mirotic Bueno, mira Ahora mismo Mirotic lleva 22 puntos Austria, 19 Bueno, mira Bilbao Pues evidentemente me informaba por la prensa Sí Y bueno, pues habían creado muchas dudas Y ellos estaban convencidos que eso lo tenían que cambiar Y desde el primer momento Se han puesto manos a la obra Y con esa fuerte defensa Y otro triple de Jodar en este cuarto Vale récord, ¿eh? Vale récord de triples en el cuarto Habría que guardar alguno para la segunda fase, ¿eh? Se acaba No, le han dado de dos esta, ¿eh? No ha sido triple la de Jodar Le han dado de dos Porque sube el 65 en el marcador 22 a 65 al descanso España ha anotado 65 Y bueno, este año de lesiones Le han restado confianza Es lo que tiene que recuperar Ahí cogiendo el rebote en ataque Dejándole de nuevo para Mirotic Y lo que decíamos Cuando recibe falta personal Siempre la levanta Y suele meterla Yo creo que debe ser el jugador Que más dos más uno Se ha forzado en lo que llamamos de campeonato Sí, sí Tiene una gran habilidad Y bueno Y está muy bien eso Siempre que te hagan falta Intentar lanzar el balón Por si hay mares al campo, ¿no? La verdad es que Oír que Países Otro triple Otro triple Joan Sastre Decía que oír países Con la tradición como Croacia Serbia o Eslovenia Ya veréis el equipo alemán Que tiene muchos jugadores Que van a estar el año que viene En universidades americanas Sí, tres Incluso A mí me ha encantado Como juegan Y no tienen uno o dos jugadores Tienen siete o ocho jugadores Defienden duro Y yo creo que ha sido El mayor progreso De todas estas selecciones Ha sido La dureza defensiva Y el nivel de intensidad Que están teniendo Todos estos equipos Que es difícil Hacerle canastras, ¿no? Juanma, es que yo creo que En Alemania Tendrá que Y será la generación Del Novitski, ¿no? Tendrá que aparecer en algún momento Esos chavales Que se han apuntado A jugar al baloncesto Por Novitski Y a lo mejor ahora Son los chavales, ¿no? Efectivamente, efectivamente Ya te digo Ahí hay un par de jugadores Hay un jugador Daniel Teis Que es un atleta Impresionante Moningov Un tirador De la Universidad de Gonzaga No, no Y después Un equipo que juega En equipo que defienden Y que va a ser difícil Va a ser muy difícil Pues ese partido Contra Alemania Será el martes El lunes Se debuta contra Ucrania ¿No os has visto A los ucranianos? Ucrania Un equipo Quizá el de menos nivel Del grupo Pazamiento a canasta Bueno, saca de fondo Ahora la selección española Jodar Para Joan Tomás Se la pide dentro Mirotic Mira a Aro Joan Tomás Canasta de Joan Tomás Como decías Juanma Importante también Recuperar a todos los jugadores Sí, sí Yo recuerdo Este es su segundo mejor 15 puntos 13 lleva Barrera 28 Mirotic Y 11 Sastre Simeón Preparado en la silla Cambios Lorenzo El triple de Barrera ¡Otro triple de Barrera! ¡Qué mano tiene! Sigue anotando Alex Barrera 16 puntos Ahí está Rados Bancura A punto de perderla Fíjate la intensidad defensiva Que sigue España Se lleva el gorro Ahora Echema Gil Luchando todos los balones De la selección española ¡Simeón! Muy buen trabajo Le saca la bola Esto Cuando vas ganando 91-37 No es fácil Que la gente Siga teniendo esa actitud Y bueno Esto demuestra El nivel de compromiso Que está teniendo este equipo Todos sus jugadores Simeón una vez más En una acción positiva En defensa Jugando Arevalo Dejando para José Simeón La finta El lanzamiento Ahora no El rebote para Chema Gil Canasta Canasta de Chema Gil En ese rebote En ataque No más Mateo No más Mateo Con 12 Mira, mira, mira La liot de Gil Jugada de Pizarra También la estrategia Da dinero Y qué listo hay Y qué listo hay Joseph Frans Es que es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Y sobre todo Viniendo de dos partidos Que ha tenido opciones De ganarlo Como le ha pasado a ellos Y encima Bueno, y mañana Los queda contra España Que está jugando fantástico En el momento en que España A apretar un poco Ellos ya se dejan ir Se dejan ir Porque no pueden hacer otra cosa Y Barrera sigue a lo suyo Anotando canastas Con una finura impresionante Recupera ahora la bola Chema Gil Ahí va Chema Gil El mate Lo que le faltaba también al partido El mate de Chema Gil 42 a Ahí está Joan Tumás Para Pozas La internada de Pozas Para Chema Gil Otro mate Le gusta a Gil Colgarse del aro Buena asistencia De Pozas ahora Buena asistencia Y mate De Rios de Austria Dorsal número 10 47, 112 Ahí va el triple de Jodar Triple Triple también de Alberto Jodar Qué manita tiene el madrileño Tiene una mano Servios hay un pivot Me parece que es Omin o Ocin Algo así Que es un Grande Que tiene Que tiene buena pinta Bueno España los que hemos visto Que están rindiendo A un nivel Sensacional Bueno Muchos jugadores No hay otros que hay que seguir viendo En futuros campeonatos Está claro Pero aquí ha habido Un buen nivel 14 triples Lleva la selección española 14 triples Lleva la selección española 47, 118 Jugando Jodar Para Pozas Animando el público Se pone ya el banquillo De la selección española En pie Lanzamiento de tres De Lorenzo Se queda corto El rebote es para Arevalo Deja para Pozas Se juega el triple Pozas Está poco Ese rebote es para Tomás Y Canasta 120 Canasta 47 120 73 Tela, ¿no? Mucho, mucho Una diferencia Que, bueno Hoy en día, no Como tú dices No es muy habitual verlo Pero, bueno Es lo que hay España ha jugado Con muchos De los menos habituales Pero que han querido Demostrar a la Orenca Que están ahí Y eso siempre es positivo Y Austria, pues, bueno Aguantar lo que se le ve